Mi corazón es para vos Eugenia Quevedo, gracias reina mía Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor Estar contigo es un error y mi amor no te conviene Me acusan de ser mujer y vos, pero yo no lo veo así En un abrazo descubrí, lo que mis labios no dijeron Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos se me latan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Te esperaré mañana si no tenemos ganas, que tenemos que mentir Oh, voy por ti Para ti amor Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado Me lo juro que yo te lo creo, para mí siempre fuiste el indicado Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Tus ojos se me latan, mi boca ya no aguanta, nosotros sabemos que es así Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca por ti Lo esperaré mañana si no tenemos ganas, porque tenemos que mentir Oh, voy por ti Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre Estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti Y lo esperaré mañana si no tenemos ganas, porque tenemos que mentir